¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y créeme que no creerás todo lo que esta power back de la marca Una Hora puede hacer y es que puede cargar muchos dispositivos y aparte de esto tiene 10.000 mAh de batería y puede cargar dos dispositivos al tiempo así que no te vayas porque hay unboxing Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video los amigos de Una Hora me han enviado esta power back que aparte de que es muy versátil la puedes llevar a donde quieras porque no ocupa tanto espacio tiene 10.000 mAh de batería aquí nos muestran sus características y es que esta batería te puede cargar un teléfono hasta una iPad mini casi dos veces un iPhone 7 te lo puede cargar 3.5 veces es muy útil en estos tiempos que no podemos quedar sin batería no me voy a fregar más pero sí vamos a ir sacando el producto una cosa que me gustó mucho es que esto vale menos de 50.000 pesos colombianos alrededor de unos 40.000 pesos colombianos y aquí en la descripción del video te voy a estar dejando el enlace para que la vayas y la compras y si la quieres directamente de Mercado Libre está súper genial muy pequeña, muy compacta en la cajita vamos a encontrar muy pocos editamentos creo que solamente viene un pequeño manual a ver si lo podemos sacar acá para nada más y otra cajita con un cablecito de carga que está por acá muy escondido este es el cablecito con el que la podemos cargar es USB a tipo C un sellito de ah no sé, esto está en chino es como de verificación del producto no sé aquí está en el manual de usuario aquí dicen cómo lo puedes cargar mira que puedes cargar dos dispositivos al tiempo está chévere yo siempre recomiendo leer muy bien las especificaciones de uso para no tener ningún tipo de inconveniente miren lo que nos muestra tiene dos entradas tipo C no, una entrada tipo C salida USB salida USB 2 indicador LED vamos a verla acá está muy genial muy barata muy barata para todas las prestaciones que tiene 10.000 mAh esto viene siendo una carga de un teléfono convencional un teléfono de 4.500 mAh lo puedes estar cargando dos veces y solamente mira lo puedes llevar en la mano está muy chévere esta marca una hora se está metiendo mucho en el mercado lo he visto con bastante fuerza últimamente y no solamente en baterías en power back sino que también en otros en otros gadgets en otros artículos más adelante lo voy a estar hablando de ello aquí vemos que tiene un botoncito para encender un LED está descargada pero ah no aquí están los LED mire aquí están los LED tiene 4 LED que nos indica el porcentaje de la carga de la batería aquí tenemos dos salidas USB una salida USB otra salida USB y esto es para cargarla que es tipo C sería genial sería muy muy genial si por aquí saliera corriente y podríamos cargar un dispositivo tipo C no sé como ustedes saben que ya los iPhone vienen ahora con con entrada tipo C si sería muy bueno que que lo tuviera pero vamos a vamos a entenderla vamos a probarla y a ver cuántos dispositivos le podemos conectar listo vamos a vamos a conectar eh uno aquí voy a cargar mi teléfono y voy a cargar mis audífonos a ver que tal que tal se va estos son unos audífonos vamos a ver ahí está ahí está parpadeando o sea que lo está cargando y ahora vamos a cargar nuestro teléfono y como lo ven ahí está cargando muy buena opción si quieres salir de viaje no te puedes quedarse en una power back porque créeme que esto te puede servir de mucha ayuda aparte creo que no no tiene lamparita hay unas que vienen con una una luz LED pero esta no lo trae pero si es una muy buena alternativa para irte de viaje y no quedarte sin batería por menos de 40 mil pesos la puedes encontrar aquí debajo en la descripción del video el link directo para que la tengas esta increíble power back de una hora espero este video te haya gustado mucho nos vemos en una próxima chao chao